Este es un momento en historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 9 de julio de 1895, muere el general Luis Bográn. Falleció en la ciudad de Guatemala, donde soportaba las injusticias del exilio. El general Luis Bográn, militar digno y expresidente progresista de la República de Honduras. Se inició en las armas en 1869, durante el gobierno del general José María Medina. Fue entonces comandante de Santa Bárbara y comandante del Castillo de Omoa. En 1878, el general Luis Bográn representó al gobierno de Honduras en la Exposición Universal de París y recorrió en ese tiempo Inglaterra, Alemania y Francia. Fue miembro del Consejo de Ministros que se hizo cargo del poder cuando el doctor Marco Aurelio Soto se fue para San Francisco de California. Entregó el mando a su favorecido legal, el general Ponciano Leiva, el 30 de noviembre de 1891. Este ha sido un momento en historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Gracias. Gracias. Gracias.